Nosotros tenemos que intentar en la medida de lo posible por parte de Comisión Obrera y de UGT cambiar las reglas de juego en cuanto a que tenemos que intentar en este cambio de gobierno que ha habido a nivel nacional que drogue la reforma laboral, que es la que está haciendo que el empleo, esta es la situación en la que se encuentra y que ante todo se ponga por encima de todas las personas. El paro juvenil en nuestra provincia es del 37%, la parcialidad, es decir, contratos parciales son del 70% y además de aquellos que se encuentran en situación de desempleo, más del 40% no reciben ningún tipo de prestación con lo cual, como decía Carmen, el índice de pobreza y de exclusión social llega a márgenes realmente vergonzosos.